Hola cracks, bienvenidos a un nuevo video. Espero que estén de lo mejor. Para aquel que no me conoce, yo soy Tony. Nadie en especial. Cracks, para los que han estado preguntándome cómo reclamar la legendaria M4, ayer subí un video hablando de eso, pero parece que muchos no entendieron. Así que hago este video para explicarles de la mejor manera posible. Pongan mucha atención cracks. Vamos al evento. Acá podemos ver dos misiones. La primera es, iniciar sesión con tu cuenta de Call of Duty y juega 5 partidas de PC. Esta misión es bastante fácil y no es necesario jugar en PC. Aclaro, ahora mismo yo estoy en un iPad y también se puede hacerlo en celular. Solo debes hacer esto. Vas a configuraciones y cierra sesión. Y vuelves a iniciar sesión con esta opción, que es Call of Duty, que sería tu cuenta de Activision. Al entrar vamos otra vez al evento. Y listo, ya pudimos desbloquear la primera misión. Ahora solo queda jugar 5 partidas de multijugador. Ahora bien, si no tienes vinculada tu cuenta con Activision, ahora mismo te enseño cómo se hace. Vas a configuraciones y presionas en el botón de color amarillo y luego en Call of Duty y te dirigirá a la página oficial de Activision. Y acá abajo presionas en necesito una cuenta. Y te aparecerá una nueva pestaña. Acá pondrás tu correo, una contraseña y seleccionas de qué país eres. Marca el captcha. Luego aceptas los términos y condiciones y le das en Sing Go. Le das en aceptar y el juego se cerrará automáticamente. Ahora ingresas con la opción de Call of Duty y colocas la contraseña y correo que pusiste anteriormente. Listo, ya tienes tu cuenta de Activision. Vamos al evento y vemos que la primera opción de iniciar sesión en Call of Duty ya está desbloqueada. Ahora solo queda jugar 5 partidas de multijugador. Pueden ser públicas o ranked. Y así de fácil puedes reclamar tu M4 legendaria gratis. Para los que tienen su cuenta bugueada, donde les aparece que ya están vinculados con Activision, pero al iniciar sesión con ese correo los lleva a otra cuenta. Y para los que olvidaron la contraseña y su correo de Activision, pues lamento decirles que ya valieron verga, porque posiblemente no obtendrán su legendaria gratis. Inseguido. Sin nada más que decir cracks Nos vemos en un próximo video Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!